Intentan asesinar a un hombre en la colonia Frida Kahlo. Los hechos fueron reportados alrededor de las 9 de la mañana de este martes, cuando un hombre identificado como Pablo Alaniz de 50 años de edad fue sorprendido a tiros por un sujeto del cual no se precisó si tenía relación con él o era un desconocido. Pablo Alaniz fue trasladado de emergencia a la Cruz Roja, unidad Salvárcar, ya que una de las balas lo hirió en el tórax del lado derecho. Pero según informaron paramédicos, al parecer la herida no ponía en peligro su vida. La autoridad no reportó ninguna detención por este caso y aún no se saben los motivos de la agresión, lo que ya está investigando la Fiscalía General del Estado.